Los trabajos de modernización del corredor a lo largo de Charleston entre Maryland y Fremont avanzan en forma satisfactoria y todo indica que llegarían a su fin en las fechas anunciadas desde su arranque. Algo importante es destacar que los negocios a lo largo de esta vía siguen con sus puertas abiertas, atendiendo a sus clientes como siempre lo han hecho. La concejal Olivia Díaz nos platica un poco más acerca de lo urgente que era llevar a cabo estas obras. Es un proyecto que ha estado básicamente identificado como una necesidad porque empezamos como una ciudad pequeña, pero hemos ido creciendo y ahora el alcantarillado que existía no satisface las necesidades. Este proyecto de 51.5 millones de dólares instalará más de 10.000 pies conductos rectangulares de concreto armado por abajo de Charleston Boulevard en el tramo antecitado. Se realizarán mejoras adicionales en el drenaje pluvial, el suministro de agua y el alcantarillado a través del corredor, así como en las calles de los alrededores. Este proyecto forma parte de las instalaciones planificadas por el Distrito Regional de Control de Inundaciones del Condado de Clark, cuyo objetivo es aliviar el gran flujo de agua de lluvia por la superficie de la calle Charleston Boulevard.